Música Bien que continuamos con más noticias, los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una resolución a favor de un diálogo entre el gobierno, los empresarios, trabajadores y la iglesia tras las manifestaciones por las reformas a el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social que dejaron al menos 30 muertos, sin embargo la bancada opositora asegura que el llamado a diálogo es falso. Música Eran estudiantes, no eran delincuentes, eran estudiantes, no eran delincuentes ¿Quién nos mató? El gobierno mató a esos estudiantes, afuera el dictador El diálogo que ellos quieren es seguir reprimiendo a Nicaragua El diálogo es falso, jamás, jamás La resolución es falsa La declaratoria en respaldo al diálogo de la paz fue aprobada únicamente con 71 votos de los diputados sandinistas Y un total de 92 de curules, pero se consideró unánime por razones técnicas Ya que los diputados opositores no se registraron como presentes en el hemiciclo Con lo cual sus ausencias contaron como votos a favor Bueno y para ver si, que tan cierta es esta situación, tenemos vía Skype desde Managua, Nicaragua A la diputada María Fernanda Flores, diputada opositora Bienvenida diputada Muchas gracias Gustavo, como siempre un placer poder platicar con vos Y a través de tu cámara dirigirme al pueblo internacional Fíjese, importante en estos momentos, estábamos viendo una situación tensa en la Asamblea Nacional Que se dio este martes en las últimas horas en su país ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuál es el significado que le dan a que, por ejemplo, los opositores no hayan firmado O no hayan aprobado la convocatoria a ir a este diálogo nacional? ¿Qué pasó? Bueno, precisamente el día de ayer fuimos convocados a una sesión en el plenario de la Asamblea Nacional Nosotros como bancada de oposición somos 14 diputados Ellos son 76 diputados, tienen una planadora inmensa Sin embargo, nosotros decidimos que teníamos que estar ahí presentes Porque la Asamblea Nacional es el foro político por excelencia Y a través de este foro político por excelencia Pretendíamos nosotros, cada uno de los 14 diputados Ejercer nuestro derecho de hablar, de expresarnos Y de reclamar y exigir Y de demostrarle al mundo entero nuestra posición Que hemos tomado a raíz de todo lo que ha sucedido Hay que recordar, Gustavo, que en Caragua ya no es la misma Precisamente nosotros platicábamos el miércoles pasado Sobre un tema que en un par de horas más tarde de la entrevista Cambió totalmente el panorama Hicimos presencia al hemiciclo de la Asamblea Inmediatamente entramos nosotros Automáticamente los 76 diputados De la bancada del Frente Sandinista Ya preparados Con anterioridad tenían pancartas Tenían cartulinas Con mensajes de paz Con mensajes de diálogo Obviamente queriendo tapar la realidad De que vivimos hoy en Nicaragua Nosotros no podíamos llegar a una asamblea A sesionar como que si nada había pasado Nosotros llevábamos nuestro pronunciamiento Íbamos a solicitar la palabra Para expresar nuestras opiniones Para expresar nuestro apoyo A todos esos héroes anónimos Que son los estudiantes Que han despertado a Nicaragua Pero es que la oposición no quiere diálogo, diputada De valentía ¿Significa que la oposición no quiere diálogo entonces? No, no significa que no queremos diálogo Falso Es más, nosotros como partido político Sacamos y publicamos ante los medios de comunicación Nuestro pronunciamiento Nosotros amamos la paz Somos defensores de la paz Nos duele muchísimo La sangre que se ha derramado De estos jóvenes nicaragüenses Nos duele muchísimo Y nos unimos al dolor de estas familias Porque no merece ningún precio Es un precio muy alto Que estas vidas se tengan que perder Por esta causa Nosotros sí queremos la paz Sí queremos dialogar Pero, al igual que la conferencia esticopal Y al igual que el resto de los nicaragüenses Nos unimos a expresar De que para podernos sentar a dialogar Necesitábamos ciertas condiciones ¿Cuáles son esas condiciones, diputada? Que se han venido dando Tengo que decirlo Por ejemplo, nosotros exigíamos Que se le devolviera al 100% noticia El poder estar al aire Y a eso se hizo ayer Se restauró ayer Ya al 100% noticia Está al aire ¿Por qué? Porque la libertad de prensa Es muy importante Es un derecho que todos los nicaragüenses tenemos Y que hay que respetar Nosotros también pedíamos La liberación de los presos Y no era correcto Que estos jóvenes Estén presos Fuesen prisioneros políticos Prácticamente Por defender una causa Por defender sus puntos de vista Pacíficamente Por lo tanto exigíamos La liberación de estos presos Los presos salieron Una parte Porque no los liberaron a todos Y hay que también mencionar Gustavo Las condiciones En que realizaron La liberación de ellos Primero Los pelonearon Les cortaron a todos el pelo Y los sacaron descalzos De las cárceles Y los depositaron Los fueron tirando En las carreteras Para evitar que sus familiares Hicieran ningún tipo de protesta Ni alboroto En las diferentes cárceles Donde ellos estaban Eso es bochornoso Eso es Es una falta de respeto Al ser humano Pero esa era una de las condiciones Que también nosotros pedíamos También pedíamos Que se encuentren Los que están desaparecidos Hay cienes De desaparecidos Jóvenes Que no sabemos Dónde están Han venido apareciendo Poco a poco En la morgue En los hospitales Pero una parte Muy pequeña De ellos Hay otra Que no sabemos Dónde están Y estas madres Estas familias Necesitan saber Qué pasó Con sus hijos Salieron el miércoles A una protesta Y no regresaron Y hoy es una semana Más tarde Necesitamos saber Qué pasó con ellos ¿Qué dice el gobierno De Ortega A todas estas A las peticiones Que ustedes han hecho A esas condiciones Que le están pidiendo Unas que ya se han dado Pero quedan Otras pendientes Entonces ¿Qué dice el propio gobierno De Ortega Y hasta qué punto También la oposición Estaría dispuesta Entonces a sentarse En una mesa De diálogo A ceder a las peticiones Del gobierno Con la intervención De la iglesia Precisamente Ayer escuchábamos Al dictador Ortega Dirigirse a la nación Y donde él Aceptó La propuesta De la conferencia Epicopal Decir a un diálogo Ellos El domingo El domingo Salió al aire El dictador Ortega Y revocó Revocó El decreto De la seguridad Social Lo cual Ya no era El motivo principal Eso fue un detonante Que generó En las protestas Pacíficas Que estos estudiantes Representaron Pero a partir de eso El COSET También tuvo su marcha El lunes Convocó a una marcha Y ahí nos fuimos Todos los nicaragüenses Nos hicimos presentes Todos los nicaragüenses De azul y blanco Porque este es otro tema Muy importante Esto es Esto no tiene Color político Ni tiene bandera partidaria Esto se trata De Nicaragua Y el A raíz de esa Protesa marcha Que fue monstruosa Y yo estoy segura Que ustedes La pudieron apreciar La iglesia La conferencia Espicopal Decide sí Aceptar La invitación Por parte del COSET Y del gobierno Y de los mismos estudiantes De que fuesen ellos Los garantes Los mediadores De este diálogo Eso fue ayer Aquí las cosas Están cambiando Constantemente ¿Verdad? Constantemente Y la situación Con los estudiantes Todavía es la mesa Del diálogo Diputada La situación Con los estudiantes Hay un reporte De alrededor De más de 200 Estudiantes Que permanecen En la UPOLI Están allá En prácticamente Dentro Del recinto Esperando Que se solucionen Las cosas Que se den Las condiciones Para el diálogo ¿Cómo ha sido Este apoyo Y este También La nueva modalidad De que los jóvenes Hayan tomado Las calles En esta oportunidad? Así es Efectivamente Tenemos información De que todavía Existen Alrededor De 200 Jóvenes Que están Dentro De la UPOLI Que no Van a salir Hasta que No vean Realidad El tema Del diálogo Hasta que no Sean ellos Involucrados Porque una De las cosas Que también Nosotros pedíamos Como partido Político Es que fuese Un diálogo Incluyente Un diálogo Donde todas Las fuerzas Vivas De nuestra Sociedad Pudieran Participar ¿Por qué? Porque aquí No solamente Es el tema Del INSS Lo cual ya Fue derrogado Aquí son temas Que nos Tenemos todos Que estar Involucrados En ellos Porque aquí Vamos más allá Aquí estamos Hablando De la Democracia Estamos hablando De la institucionalidad Estamos hablando De un consejo Supremo electoral Fracasado Colapsado Estamos hablando De temas económicos Sociales Y políticos Por lo tanto Este diálogo Tiene que ser Incluyente Pero los principales Actores Y es donde El PNC Ha sido Bien claro Y lo decimos En nuestro Comunicado Es que los jóvenes A quienes le debemos Este despertar De Nicaragua Deben de estar Dentro del diálogo Deben de estar Como partícipes Activos Dentro de las De las mesas De diálogo Que se vayan A instalar No nos hemos Sabido nada Lo único Que escuchamos Anoche Fue donde La iglesia Acepta Ser el mediador El garante Y donde El gobierno Acepta Que la iglesia Sea el garante Y el mediador Estamos esperando Al igual que Los estudiantes Que están todavía Dentro del AuPoli Que no quieren Dejar el recinto Hasta que no vean Cómo va a desarrollarse Este tema del diálogo Que es lo que va a suceder ¿Verdad? Como te repito Las cosas están Cambiando constantemente Pero si Estamos a favor Del diálogo Bueno Vamos a estar bien pendientes Entonces también Del desarrollo De la convocatoria A diálogo De la participación Tanto de la oposición Como de los estudiantes Y de otros sectores Muchas gracias Diputada Muchas gracias A ustedes Y sepan que aquí Estamos apoyando A estos héroes anónimos Porque a ellos Le debemos La enseñanza De lo que significa Tener valores Principios De luchar Por sus ideales Y sobre todo El amor a la patria Muchas gracias La diputada María Fernanda Flores Diputada de oposición Desde Nicaragua Conversaba con nosotros Sobre las más recientes Versiones que tienen que ver Con la marcha Del diálogo nacional Convocado por el gobierno Y en el que la iglesia Va a participar como mediadora Vamos a una pausa Y en breve volvemos Con más noticias ¡Gracias!